Ubican cuando las marcas de celulares sacan estas funciones o características que neta nadie pidió pero aún así como que nos llaman la atención pero luego como que al final nos damos cuenta que no las vamos a utilizar nunca en nuestras vidas Un claro ejemplo de esto podría ser por ejemplo el teléfono fracaso de Samsung que es el Galaxy Beam tenía un proyector integrado en la parte de atrás y si bien la idea se escucha como algo súper innovador al final pues el proyector únicamente hacía que el teléfono fuera más pesado que fuera más grande y por ende pues menos práctico y muchas personas no les gustó además que el proyector pues no era muy potente y se veía un poquito mal Otro ejemplo claro sería el Amazon Fire Phone que también fue súper innovador en su momento porque tenía cuatro cámaras y esta pantalla que hacía que con el movimiento se viera 3D porque las cámaras rastreaban tu cara y la verdad pues también fue un fracaso no estoy diciendo lo mismo de este celular que les voy a presentar así que tampoco, tampoco pero definitivamente tiene características que no vamos a encontrar en ningún otro celular y menos al mismo tiempo así que vamos a darle un vistazo al B31GT de la marca Doji la verdad es que yo acepté hacerle una review a este teléfono por esas tres características que la vamos a ir explicando poco a poco desde la para mí menos interesante hasta la más interesante pero antes vamos a hablar un poquito para aquellas personas que estén súper interesadas pues en el tema de las especificaciones voy a comentar las especificaciones un poquito de manera general pero si quieres más detalles pues aquí abajito te las estaré dejando pero pues bueno empezamos primero con que tenemos una memoria, un almacenamiento bastante bueno de 256 GB eso es bastante, bastante decente también contamos con una muy buena memoria RAM contamos con 12 GB expandible hasta 20 con esto de la memoria RAM virtual pero en realidad pues el teléfono debería de ser rápido así que la verdad está bastante bien otra de las cosas que me ha sorprendido mucho es el tema de la pantalla porque contamos con una pantalla Full HD es de 120 Hz es IPS y con una medida de 6.58 pulgadas que la verdad a lo que yo he visto en persona se ve muy muy bien y usualmente no se ve en pantallas de este tipo de calidad en dispositivos de este estilo contamos con Android 13 Wi-Fi 6 sensor para desbloquearlo con huella y carga bastante rápida de 66 watts pero bueno, bueno yo sé que ustedes están aquí por las características que están fuera de lo común así que vamos a empezar primero con la que para mí pues es la más la menos interesante porque es algo que ya hemos visto en celulares similares de este estilo pero que aún así no nos deja de impresionar y eso es que cuenta con una batería de 10.800 mAh eso para quien no lo sepa pues bueno un teléfono con una buena batería hoy en día podría considerarse de 5.000 mAh contamos con dispositivos que se venden hoy en día de más o menos 3.000 mAh así que ya te podrás imaginar cuántos días te puede durar este celular teniendo 10.800 mAh la verdad es que estoy sumamente impresionado porque lo he cargado cuando me ha llegado hace unas 3 semanas y lo he utilizado un poquito no lo he utilizado demasiado pero o sea desde que lo dejé hasta ahora tiene 70% una locura o sea una completa locura sin problema vas a poderlo utilizarlo para tus aplicaciones redes sociales y juegos durante horas y horas y horas yo creo que primero que nada se te cansan los ojos antes de que se le acabe la batería a este dispositivo pero sí definitivamente te debo de decir que honestamente por el peso de la misma batería que pues es un celular como podemos ver pues no muy delgado es un celular pues ahora sí que pesadito ser un celular pues muy grande es muy cansado utilizarlo y la verdad es de que pues es un poco molesto tenerlo en la mano porque definitivamente sí llega a cansar aunque lo utilices en forma horizontal o en la forma vertical la segunda característica interesante en este dispositivo es la visión nocturna y ojo no te estoy hablando de una visión nocturna como lo que hemos visto en dispositivos como Huawei o como Samsung que si dejamos el lente unos segundos se toma la foto con un poco más de brillo que se ve pues vaya se ve bastante mejor pero no cuando yo te hablo de visión nocturna te estoy hablando que este celular realmente tiene visión nocturna es una visión nocturna que aunque esté completamente oscura la habitación vamos a poder ver inmediatamente y claramente que es lo que hay en la habitación no tenemos colores es como es una visión nocturna tradicional como la que encontramos en las en las cámaras de seguridad o en las videograbadoras antiguas algo que definitivamente me sorprendió mucho es que este modo no solo se limita a fotografía sino que también tenemos la opción de grabar videos que muchas veces la verdad no están muy enfocados y creo que la cámara podría mejorar en este aspecto pues vaya se agradece que haya este modo que parece que estábamos en una película de terror o algo así y por si no lo sabías pues bueno así es como funciona la visión nocturna básicamente el celular hace una super linterna por así decirlo que el ojo humano no lo puede ver eso yo no lo estoy viendo pero pues aparentemente el celular sí entonces está impresionante pues por si quieres cazar fantasmas o si quieres ver la oscuridad les digo es interesante poder encontrar para quién es este celular porque bueno si ocupas visión nocturna este celular es el tuyo indicador la tercera característica con la que cuenta este celular es la visión térmica sí la misma visión térmica que utilizan los cazadores para encontrar a los animalitos en la naturaleza por medio del calor que ellos expiden y pues bueno lo encontramos también en este celular honestamente no sé si tenga la misma calidad que una cámara de ese estilo muy seguramente no como tal no solo se restringe a pues ver esas diferencias de calor sino que también te permite pues ver específicamente la temperatura del objeto como puedes ver en este en este video donde nos dice pues las diferencias y aparte la temperatura definitivamente es una función muy interesante lo que más me gustó a mí y que yo no sabía en general es de las cámaras térmicas es que por ejemplo si tú dejas tu mano en el escritorio o en alguna superficie y luego la retiras pues bueno el calor de tu mano y la huella de calor se queda entonces es muy interesante definitivamente es bastante divertido oigan wow estoy extremadamente sorprendido podemos observar como los carros están así como más de de un color amarillito porque estaba encendido su motor hace un momentito y hace rato igual pasó una persona a ver si pasa otra personita ahí ahí viene ahí ahí viene una persona aquí a la derecha observen aquí a la derechita va a salir y miren ya podemos observar desde la distancia incluso antes que el iPhone pues donde está esta persona ahí caminando wow que impresionante la verdad está increíble a lo que nos lleva a la siguiente conclusión para quién es este celular yo creo que es para personas que les gusta la aventura para personas que están en la naturaleza que obviamente pues no tienen donde cargar el celular y necesitan tener un lugar más bien una batería pues que les dure durante varios días yo en lo personal no es un teléfono para mí yo preferiría que sea algo un poquito más tradicional pero pues si los fabrican es porque hay alguien que los tenga que consumir entonces pues este fue el B31GT de la marca Doji espero que te haya gustado puedes encontrar el enlace de este producto en la página de abajo en DMC.tech así como un poquito más de información de este celular y pues bueno de mi parte eso fue todo espero que les haya gustado y pues bueno yo lo aprendí con DMC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!